Queridos estudiantes, vamos a continuar trabajando la canción de Orfeo Negro. Esta canción ya prácticamente ustedes se la saben bien. Esta presentación es para facilitarle a algunos que todavía no han logrado cogerle la urna. Sin embargo, es bueno que todos lo vean para que también repasen. Entonces tenemos la canción de Orfeo Negro, no voy a hablar nada sobre la historia. Vamos a hacer este video breve, no voy a hablar sobre de dónde salió, la película, la obra de Verdi, no, nada de eso. Voy a hacer breve este video. Entonces vamos a ver aquí las posiciones diatónicas que son naturales, las notas de la flauta. Es decir, este es el conjunto de notas naturales que vamos a usar para la canción. Entonces tenemos la nota del do grave al do agudo. Y luego vamos a tener dos notas que son notas accidentales o alteradas, sonidos alterados. Que son el sol sostenido y el si bemol. Vamos a ver ahora entonces las notas de la canción del Orfeo Negro. Ya que tenemos, yo lo he dividido aquí en nueve partes. La parte más larga es esta parte de aquí, la parte 8. Vamos a ver cómo se escucha. La primera parte es muy parecida a la primera, lo único que cambia es el sol natural, la segunda parte. Listo, continuemos, viene la tercera parte. Listo, la, re, 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 mi, paso, do, do. Esa es una parte muy sencilla. Y viene aquí esta parte que es bien particular. Porque como la flauta no tiene un si grave, entonces tenemos que la nota fa, tenemos que alargarla. Para que no dé con el tiempo y no se pierda la melodía. Entonces dice, do, re, mi, paso, do, re, mi, paso, do, re, mi, paso, do, re, mi, paso, do. Listo. Es lo que hace aquí la nota. Listo, continuemos. Viene la sexta parte. La sexta parte entonces es igual a la segunda parte No varía en nada, absolutamente nada Y viene la séptima parte donde introduce una nota alterada que sería el si bemol Y si, sol, sol, ma, mi, la, exactamente Luego viene la octava parte Sol, mi, novena parte Como pueden observar y escuchar es una melodía totalmente sencilla Vamos a hacerla así Luego los estudiantes que logren hacerla bien fluida y hacerla rápida Entonces lo que voy a hacer es darles una parte aguda para que ellos puedan hacer la parte aguda Eso es todo, muchas gracias Gracias, practiquen esto porque el jueves se los voy a preguntar